Deja que sea todo así Y el viento volaba en tu fula Guardaba está dentro de mí Las manos, las noches y mi alegría No te cortes el cabello más Tome un poco más que estás delgada Y en la mesa entre el café y el pasaje Se moría nuestro triste adiós Deja que sea todo así Y el cielo volaba todo su azul No cambies nunca Cuida bien de ti Y de tu vida y del mundo Que encontrarás Trata de no meterte en apuros Abotona por favor tu abrigo Y entre el ruido de los autos y las campanas Te decía no te olvidaré No sientas pena por mí Y tu aliento que se hacía humo Yo sentía que vi un día lento, lento Y tu lenta, lenta te perdías Y quizás Y quizás tarde o temprano Tú también comprenderás Que me llevas muy adentro Y quizás tarde o temprano Algún día entenderás Que estoy solo Solo Y si ahora suenan las canciones Esas mismas Esas mismas que tú amabas tanto Y al oírlas otra Vienes un día y piensa Que las quise dedicar a ella Y no sabe cuando te decía Come un poco más que estás delgada Ni de nuestras fantasías del primer día Ni de cómo te marcharías Y quizás tarde o temprano Tú también comprenderás Que me llevas muy adentro Y quizás tarde o temprano Algún día entenderás Que yo solo Quedo aquí Cantaré Solo Caminaré Solo Y solo Continuaré Música Y quizás tarde o temprano Tú también comprenderás Tú también comprenderás Que me llevas muy adentro Y quizás tarde o temprano Algún día entenderás Que yo solo Quedo aquí Cantaré Solo Caminaré Solo Solo Continuaré Música 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 Gracias por ver el video.